La Guardia Civil ha detenido a dos varones de 29 y 31 años de edad como presuntos autores de robo. El equipo de investigación de la Guardia Civil de Andújar ha procedido a la detención de hombres de nacionalidad rumana como presuntos autores de dos delitos de robo con fuerza cometidos en casas de campo y un delito de robo con fuerza en interior de vehículo. La Guardia Civil ha podido comprobar con posterioridad que al objeto intervenido, herramienta y aparato electrónico habían sido sustraídos en tres robos cometidos en la zona de Andújar y Malmolejo.